¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de un juego de una hamburguesería y chicos, como el video de la gasolinera les gustó bastante, me busqué otro juego que es más o menos de por la misma temática y vamos a ver qué tal nos va. Me gustaría conseguir unos compañeros ahora sí, pero no estoy tan segura de si me vayan a querer aceptar aquí. Miren, podemos ser tres si ustedes quieren, ¿eh? Podemos ser tres si ustedes quieren, pero creo que me voy a terminar metiendo en uno de un jugador, sí. Ya estamos aquí, como yo no aprendí de mi trabajo de la gasolinera, ahora me vengo a trabajar en una hamburguesería de turno nocturno. Estamos aquí llegando, estacionando nuestro coche, restaurante de comida rápida, Drift Burger. Uy, nos vamos a quedar así en primera persona. Ustedes saben que no me gusta esta clase de juegos de primera persona, es hora de que llegue mi turno. Pues sí, como les decía, no me gustan esta clase de juegos de primera persona, pero de estos juegos solamente creo que casi están en primera persona. Y sí que han dejado un desastre, siempre le dejan todo al turno nocturno. ¿Qué dice? El empleado de mes. Ok, ya tengo yo aquí, tengo un arma, pero esta se compra. ¿No me van a dar un arma igual que en el otro juego? Parece que el jefe me ha dejado una nota en el mostrador. A ver, ¿dónde estaba el mostrador? Por acá, ¿no? Por acá vamos a leer la nota, a ver qué nos dice. Vamos, ¿qué dice? ¡Eh! Ahí está, ahí está, ahí está. Nota del jefe. Por suerte para ustedes, los altavoces de transmisión están apagados, lo que significa que solo podrán tomar pedidos de los clientes desde el mostrador hasta que se corrija. Además, en otras noticias, hemos estado recibiendo un montón de informes de clientes sobre una figura sombría que acecha en las instalaciones. No, pues muchas gracias, jefe. Muchas gracias, como voy a estar... ¡Ay, no! Ya me llegó un primer cliente. Así como mirando a través de las ventanas, si ves algo, no interactúes con ellos porque pueden ser peligrosos. Atentamente tu gerente. ¡Ah, hola! Vamos a ir atendiendo. ¡Hola, señor! ¿Cómo podría ayudarlo esta noche? ¿Qué le gustaría? Tenemos... ¡Ay, por aquí! ¿Qué es Sigma? Pues tenemos hamburguesas y tenemos papas fritas, tú sabes. Lo mismo dije yo. ¿Qué? No te preocupes por eso. Ok, vamos a buscar por aquí a ver qué le podemos dar. Hoy no tengo una Susanita. Entonces, ¿qué? Congelador por este lado. Listo, vamos a abrir la puerta. Vamos a tomar esto. Se supone que el enemigo este... ¡Ay, sí que está congelado! El enemigo este, chicos, hasta le salen chirivitas de congelamiento. Y ya tenemos el hot dog. El enemigo este sale por las ventanas. Así que, por favor, cuando te vayas, ciérrame la puerta, ¿eh? Por favor, ciérrame la puerta que se nos sale el aire fresco. Vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Creo que fue mi imaginación de que ya sé que va a haber... ¡Uy! Hasta los baños están súper sucios. Y el de mujeres... Creo que los dos son de hombres, ¿no? Los dos son de hombre. Y por acá atrás... ¡Uf! Es un casillero para... ¡Ah, no! Es que yo estaba así... Chocada ahí a la puerta. Creí que era como un casillero entonces. Eh, ya no han llegado clientes nuevos. ¡Ay! Me espantó. ¡Se llora! Y ni siquiera da miedo a la señora. ¡Ay! No me puedo meter por ahí. Bueno, vamos a ver qué tal nos va en mi turno nocturno. Porque ya saben que yo no aprendo de las cosas. Chicos, ya llegó la típica clienta que me dice... ¡Guau! No puedo creer que... Que sigas trabajando aquí. Y uno le pregunta... ¿Por qué? Y me dice... Bueno, hubieras escuchado las noticias. ¿Sí? ¿Escuché las noticias? Ahí te dicen las cosas Pero no me dice que escuchó ella las noticias Pues para yo también tener cuidado Y pues irme a mi casa Si me dice no, hay un loco suelto Por ahí, que yo me voy Pero no, me dice, hubieras escuchado Las noticias, así que bueno Aquí tiene sus papas fritas, son dos dólares Que le vaya bien, me cierre esa puerta Por favor, que el fresquito se sale de aquí Muchas gracias y suerte, no me gustaría Estar trabajando aquí Pues que motivación amiga Si veo algo yo creo que voy a Llevar a la policía Pero da igual, nunca vienen Nunca vienen los señores policías Vamos a estar por aquí observando Todo, pero sinceramente no veo nada Raro, ahí está mi coche Acá está otro coche, ok, perfecto Acá hay una bazooka Todo bien, todo bien por el momento Vamos a irnos Acá a nuestro lugar, y creo que ahorita Vamos a tomar la escoba para recoger Un poco del cochinero, porque todo Está muy sucio, chicos, que creen Este señor ha llegado a burlarse de mí Que si de seguro mi salario es mínimo Que porque yo estoy aquí trabajando Estas horas de la noche Y que no tengo dinero Y muchas cosas feas ¿Y qué creen? Que él viene aquí en un carrito Todo más feo que el mío A comer comida rápida En lugar de irse a un restaurante lujoso Y aparenta ser millonario ¿Sabes qué? Venga, váyase Váyase señor Comida congelada Esto no se ve como una hamburguesa de carne Se ve rara No me importa señor Váyase ya Me acabo de defender muy feo Váyase Gracias y recuerda Si ves algo raro Llámenos Bien Que le vaya bien señor Sí Y ciérrame la puerta Bueno, usted no cierra la puerta Yo voy a cerrar la puerta Que se sale lo fresquito ¿Eh? ¿Desapareció el señor policía? ¿Desapareció así de la nada ya? Y sabía que iba a tener que barrer todo este desastre Bueno, no se puede hacer nada Ni trabajo Necesito el dinero El gatito no puede mantenerse solo Y ni modo que le diga al gato Gato, salte de la casa y búscate un trabajo No, 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 no Yo me encargo de todo ¿Saben chicos? A veces no puedo entender Uy, llegó otro cliente No puedo entender como Un ladrón Ay No puedo entender ¿Cómo es que hay gente que deja tanto cochinero? Bueno, ya tenemos la hamburguesa de esta persona Se supone chicos Que es una persona que viene del gimnasio Sinceramente yo también se saldría del gimnasio Lo primero que sería fue Sería, perdón Irme a comer en una hamburguesería Y me pidió de doble carne, ¿eh? Y otro que viene a decirme que si escuché las noticias del asesino Ay, ya dejen de estarme espantando, por favor Ya Shou shou ¡Eh! Acabo de insultar mis bracitos de fideo Me ha dicho que con los brazos que tengo me desea suerte con el asesino Ay, sí Mejor ya vete a comerte tu hamburguesa Órale Y aquí déjame a mí Con un asesino Muy bien Ahora me dice que tengo que sacar la basura Vamos a ver Aquí está la basura ¿Puedo tomar las dos a la vez? ¿O tengo que salir y regresar? A ver Las dos a la vez, por favor Salir y regresar Chicos Y no sé por qué voy a ir primero por esta Si pude haber agarrado las otras dos Que están más lejos ¡Ay, señor! Dirá el hombre sin hogar que se vaya Que me ha sacado un pedo del susto Por favor, váyase Tengo una tarea muy importante De todos modos Necesitas salir de aquí Por favor, váyase Hay un asesino serial por aquí cerca Y otro más que me dice Muy bien, esta es la última basura Sigo buscando que nadie venga Y le voy a correr Le voy a correr Listo Ya estoy a salvo Señor, ya le dije Se decidió por unas papas fritas Así que vamos a darle sus papas fritas Y yo creo que me estoy comiendo A checar que yo tuviera todo limpio Pero bien que cuando él estaba aquí No se le ocurrió la grandiosa idea De secar él tampoco ¡Listo! Tenemos todo impecable Que veo aquí verde Ah, un plátano Igual que por acá ¡Perfecto! Ya casi nos podemos ir a casita Y ya no hay nadie que nos espante ¿O sí? Vamos a salir Bueno, ya no puedo salir Porque me ha llegado un cliente Vamos a regresarnos a nuestra estación Y quiero ir a ver los alrededores Me ha llegado un cliente que dice Chico sospechoso Me pregunta que si como me ha ido todo Así que me está yendo genial Podría haberme engañado De todos modos ¿Qué? ¿Has visto algún cadáver? Por... No señor No, ningún cadáver por aquí Aquí es un restaurante de hamburguesas No de cadáveres Dice ¿Qué? ¿Cuerpos muertos? Tomo eso como uno Pues sí Y esperemos y sigue así por favor Si lo haces Llámame ¿De acuerdo niño? Pues sí Pero soy una niña Seguro Bueno, me acaba de decir nuevamente Que si veo algo O alguna persona desvivida Que le marque Me va a asegurar de que sí se vaya Porque me está viendo muy sospechoso Me empujó el grosero Pero Vamos a cerrar la puerta Vamos a ver un poquito ¡Ajú! No creí que me fuera A resbalar con Con la cáscara de plátano Chicos ¡Eh! ¡Eh! ¡Se me quema! ¡Se me quema! ¡No! ¡No, no, 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 no! Y justo ahora que iba a salir A chismear un poco ¡Ah! 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 ¡Ábrete! ¡Ábrete sésamo! ¡Ábrete sésamo! ¡Aquí está! Vamos a tomar esto Y vamos a apagar el fuego ¡Eh! Me pareció haber visto Que alguien venía Para adentro de mi tienda Y ahora yo me estoy en llamas Fueguito 1 Fueguito 2 Vamos, 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 vamos Fueguito 3 ¡Ay! Y último fueguito ¡Uf! Por poco Y se me quema todo Chicos ¡Uf! Pero no sé cómo sucedió Todo esto Yo estaba justamente Afuera Observando acá La chisma Cuando de la nada ¡Pum! Que se me incendia el restaurante ¡Eh! ¡Miren! Tenemos otro cliente Pero creo que es el señor De hace Un rato chicos El De la noche 1 Ya me dio un volte Y yo por todos lados Y todo está bien No hay ningún cuerpo por ahí Oye tú Te recuerdo Sí, de la noche pasada Y ahora veo que llegaste En tu coche Si yo fuera tú No estaría trabajando Aquí en esta noche Puede que no termine Muy bien para ti ¿Eso es una amenaza O es un consejo? ¿Eh? Es una amenaza chicos Ha sido advertido Me acaba de decir Me acaba de amenazar Pero dígame señor ¿Va a llevar una hamburguesa Perrito caliente Papa frita Refresco Ya de perdida Ya que está aquí Una hamburguesa Está a 4.99 señor Aquí tienes dos Lo encontré En un contenedor de basura Mira solamente Porque me caíste bien Te voy a dar tu hamburguesa ¿Eh? Te voy a dar tu hamburguesa Aunque no me la pagues Los 4.99 Y nada más me de dólares Yo Uy no Ahí está Yo te la voy a dar igual Porque me vas a defender ¿Verdad? Si viene el asesino Toma Que te vaya bien Adiós amigos Que te vaya bien Ok Este señor me ha dicho Que cuando venía para acá Ha visto algo Vi una especie de criatura Con una máscara De bolsa de papel Puesta Estaba caminando Por el edificio No sé lo que trama Pero fue muy aterrador Ok 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 Me acaban De venir a decir Que hay un señor Todo raro Con una bolsa De papel Por aquí Mire señor Deme su dinero Y nos vemos Nos vemos Deje y le doy Lo que usted me pidió Creo que eran unas papas fritas Y listo Ay Yo quiero Yo creo que me voy a poner a dieta Chicos Ya no quepo por la puerta Y de lado a penitas Listo señor Tenga su hamburguesa Que le vaya bien Voy a tener mucho cuidado Gracias por avisarme Espero no volver a ver a esa criatura Y sobre todo Gracias por espantarme Ya no me voy a quedar tan a gusto Porque soy una damisera en peligro No Y ya lo miré Ya lo miré No Me pide que investigue Pero cuando yo recién empecé Una de las advertencias Decía que no interactuará Con las personas de afuera Y se fue Mírenlo chicos No Que miedo No 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 Y sigo sola Yo por aquí Yo solita Ay 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 Y ahora me quedo sin luz Que está pasando La energía se ha ido Necesito reiniciarla Y seguramente va a estar atrás Todo esto ¿Verdad? Va a estar atrás Vamos a salir con mucho cuidado 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 Justamente por donde se fue Ay no Señor ¿Qué? Esta es la misma persona Sin hogar que vi La última vez Las últimas dos noches No Chicos Me han desvivido Mi amigo Y ahora viene Y ahora viene Córrele 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 Yo me voy Yo me voy Eso debe ser Quien habló el cliente De hace un rato He cerrado la puerta Llama a la policía Ay no Y todavía me queda ya Vamos a Vamos a Meternos por aquí Yo creo que me voy a encerrar En el congelador Porque no quiero que venga por mí Ya estoy llamando a la policía Quiero asegurarme que no venga el enemigo Y Ay que fue Ah la caca fuerte ¿Cuál es su emergencia? Hay un señor raro aquí Chicos Ha vuelto Sobrevive hasta que llegue el 911 Pero ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a sobrevivir? Si acuerdan Acacito Estaba enfrente de mí No sé en qué momento No sé en qué momento Dime que puedo abrir la puerta Dime que puedo abrir la puerta Me atoré Me atoré No puedo salir No chicos Sobrevive hasta que llegue La policía Vámonos 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 ¿Por qué camina más rápido que yo? ¿Por qué camina más rápido que yo? ¿Cómo fue que entró aquí? Tenía yo todo bien cerrado Y ahora que abrí la puerta No Estás haciendo trampa Tienes que girar Alrededor de todas las mesas No pasarte por el medio Tramposo Por eso vas muy rápido Por eso Trece Doce Once Ya casi Diez Esto es muy estresante Y ya casi No me mantengo viva Ya casito No Cero Cero Sí Sobreviví Pues supongo que sí Sobreviví Porque alguien llegó No a la policía Alcancé a sobrevivir Hasta que llegó la policía Chicos ¿No? Así que pues bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más videos De esta clase de juegos Y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós